bienvenidos a un nuevo programa de diario de una familia católica y como podrán observar estamos frente a nuestro televisor que nosotros tenemos roku tv que eso nos permite a nosotros tener diversas aplicaciones elegirlas puede ser roku tv católico claro que sí hay muchísimas aplicaciones y programas de televisión católicos donde nosotros podemos totalmente confiar lo que están viendo nuestros hijos cosa que no sucede con otro tipo de aplicaciones o de canales el control de roku nos va siempre a dirigir a sus convenios a sus aplicaciones aquí en el buscador ustedes van a encontrar los programas que mejor les convengan los programas que enseguida les voy a recomendar bueno aquí de inicio tenemos w tn que es el canal que fundó la madre angélica nos vamos a meter aquí vamos a encontrar que hay para diversos países diversos idiomas también hay la capilla de adoración perpetua también hay varios programas que pueden estar programados pero nosotros nos vamos a ir directamente a lo que viene siendo la programación esta es la programación que se encuentra en este momento así que tranquilamente pueden dejar aquí su canal hacer sus actividades o simplemente tomar un momento de relajación nos vamos a regresar y tenemos aquí esne del sembrador fundado por noel díaz y aquí vamos a tener dos opciones vamos a tener la opción de radio y la opción de televisión hay que tener mucha paciencia porque roku se maneja mucho por internet entonces si no está funcionando bien al internet dale un momentito también tenemos la voz de maría este este canal me parece que es de sudamérica por el tipo de programación que he visto aquí también tenemos la sagrada familia la sagrada familia vamos a encontrar más películas está está muy padre también vamos a encontrar de repente el santo rosario vamos a encontrar la santa misa tenemos también el catar el catolic channel que aquí más bien es diversos vídeos sobre diferentes capillas templos parroquias esto también ya ya viene programado aquí de repente uno puede encontrar alguna que otra película serie católica o de valores en tu vi por eso la tengo también tengo maria visión eeuu pero no solamente es eeuu aquí nosotros vamos a encontrar también programación de méxico de italia de medugori de españa y bueno para nuestro idioma lo que más se nos facilita pues es el de españa esta es mi historia me llamó a estar con él lo seguí consciente de mi nada no se desesperen si de repente no les jala rapidísimo porque acuérdense que roku se maneja con el internet esta es la programación que hay en vivo de maria visión méxico tenemos variante b inmaculada tv también es programación que vamos a encontrar de sudamérica mari tv es de medugori este canal está muy interesante no le entiendo nada porque pues está en el idioma propio de bosnia jersegovina pero se me hace muy bonito que está la montaña de las apariciones en medugori en vivo no importa la hora que sea va a estar ahí en vivo aunque se vea muy chiquito ahí si lo pueden ver se ve bien chiquita la virgen ahí es una cosa hermosa aquí también está la cruz de la montaña en vivo tenemos este canal ave maría radio live aquí más bien son programas de radio form en español es uno de los que me gustan muchísimo este es una plataforma pero tiene un costo aproximado de 100 pesos al año entonces está buenísimo aquí yo ya lo tengo en todas mis plataformas este es form en español aquí pueden encontrar The Chosen la primera temporada pueden encontrar el podcast The Chosen donde hacen una retroalimentación de la serie y diversas series que vamos a encontrar aquí programas, caricaturas, Lucas Storyteller para los niños vamos a encontrar películas de vida de santos una programación para los niños vamos a encontrar mucha muy buena programación también tenemos form en inglés este también vale mucho la pena pagarlo aunque tiene muchas cosas en inglés si hablas poquito, si quieres hablar inténtalo, también solamente 100 pesos al año ahorita hay muchos programas para la cuaresma hay muchas cosas para los niños este programa de el hermano Seferino está en español hay muchísima programación muy bonita también está Ángel Estudios que aquí ustedes podrán encontrar la serie The Chosen completa no toda está doblada al español pero sí toda tiene subtítulos en español también se las recomiendo muchísimo tiene diversos programas que edifican con valores solamente que bueno están en inglés pero si también quieren aprender o saben inglés está perfecto bueno aquí en Roku podemos encontrar muchísimo buen contenido todo el tiempo no hay excusas para que uno tenga que recurrir a otras aplicaciones que nos van a sacar de nuestra fe que nos van a llevar al mundo que nos van a distraer o peor aún que nos van a enseñar cosas malas sobre todo a los niños algo que a mí me preocupa muchísimo son los niños lo que están viendo los niños yo recuerdo a mí lo que me afectó mucho en mi niñez fueron las telenovelas porque siempre las novelas son una antesala de la portugía esa es una realidad hay siempre escenas que no son aptas ni para adultos entonces yo les recomiendo que no le dejen el control a sus niños con este tipo de televisoras con este tipo de programaciones con este tipo de plataformas que sus niños siempre estén teniendo contenido que los acerque más hacia Dios que los edifique que les enseñe no sé a mi bebé ahorita que está chiquito hay un en YouTube hay un canal de un artista que se llama Patilu que tiene muy bonitas canciones que enseñan que el abecedario que los colores que los animalitos eso también lo podrán encontrar esa serie en una plataforma que se llama Fanflix pero después hablaremos más a fondo de ella eso es muy importante estar cuidando que están viendo nuestros niños porque en cualquier momento se pueden perder yo recuerdo que las peores cosas de mi vida que aprendí y que me enchuecaron más en el camino las vi en la televisión entonces hay que cuidar mucho el contenido que ven nuestros niños también me gustaría comentarles el por qué nosotros decidimos comprar televisión porque pensábamos quedarnos solo con las computadoras pero la televisión la compramos porque un día que estábamos viendo la televisión en casa de mi suegra bueno en un cuarto en el cual nosotros nos quedamos yo me metí a bañar y dejé el santísimo puesto en la televisión y cuando regresó mi esposo al cuarto me dijo oye tú prendiste un incienso y le dije no pues claro que no y buscamos por todos lados si había un incienso prendido ya sea con los vecinos o con nosotros si no el incienso olía en el cuarto y fue a raíz de que yo dejé el santísimo expuesto después de eso nos decidimos por comprar la televisión ¿por qué? porque la televisión es un portal de la televisión o entran cosas buenas o entran cosas malas y pues ahorita que está entrando en mi televisión pues es el padre el padre evangelizando ¿no? si yo me voy y me meto a una serie a una serie de Netflix por ejemplo una serie esta nueva que se llama Sabrina pues que voy a dejar entrar a mi casa ¿no? son puros ritos satánicos son puras maldiciones son puros demonios entonces eso sí hijo es verdad eso es lo que nosotros vamos a dejar entrar sin embargo yo pongo ahorita algo que nos edifique pongo oraciones pongo el santo rosario pongo algo bonito como bueno esto que está aquí un ladito se ve bonito que es sobre animalitos eso sí sí nos va a edificar y eso sí va a dejar algo bueno siempre hay que poner mucha atención no solamente lo que ven los niños sino también nosotros los adultos algo que es clave y que nos va a servir para cualquier programa que estemos viendo es si no lo pueden ver mis hijos tampoco lo puedo ver yo no quiere decir que porque yo en algún momento perdí mi inocencia voy a tener que seguirla perdiendo no al contrario si yo perdí mi inocencia pues tengo que recuperarla y para eso está el sacramento de la reconciliación y para eso está la penitencia y para eso están un montonal de cosas yo estoy llamada a ser un ser puro nuevamente decía nuestro señor en el evangelio que si queremos entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños entonces volvamos a ser niños si mi niño no lo puede ver tampoco lo puedo ver yo entonces así estaremos viendo siempre contenido juntos como familia que edifique y que no le quite la pureza a nuestras almas pues muchísimas gracias por haber presenciado este video espero que los edifique espero que los ayude en su día a día porque la televisión yo sé que es algo que es parte de todos los hogares y a veces lo descuidamos y puede entrar mucha porquería por este portal que puede ser algo muy bueno como la televisión muchísimas gracias que Dios me los bendiga paz y bien y y y y y y y